Muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Transport Hi-Ant o Hi-Ant Steam Edition, pedazo de tren que viene por aquí abajo, madre mía Vamos a comenzar con la partida, cargar partida, el último era pues esta De hecho, bueno, pues esto se puede borrar, pero bueno, vamos a dejarlo por si acaso, cargamos la partida Y vamos a dejarlo un poquito en pausa, antes de nada, ¿dónde está aquí la pausa? Porque, vale, siempre está en pausa, vale Con el cursor, ¿verdad? Vale, es con el cursor, vale, esto, la armamos gordísima, os acordaréis, con el tema de lo del agua Que menos mal que hemos solucionado, de hecho Perdonadme, viendo el vídeo puse aquí otro de agua, no la tenía que haber puesto aquí Si ya estaba puesto aquí Este tren también se lucraría del agua aquí, con lo cual aquí no lo debería de haber puesto Y lo debiera de haber puesto mejor aquí, aquí en esta estación Pero bueno, no ha sido así, no pasa nada, menos mal de todas formas que conseguimos ya que los trenes fueran más rápido No sé si la partida todavía se puede salvar o ya es insalvable Quiero decir, no sé si hemos perdido demasiado dinero Y no sé ni durante cuánto tiempo por ir los trenes a 6 km por hora Vamos a seguir jugando este gameplay, pero bueno Si hemos estado mucho tiempo es muy probable que ya igual no nos dé tiempo Acordaos que para 1880 tenemos que conectar las 10 ciudades y vamos actualmente por 4 ciudades Si es cierto que teóricamente vamos a estar ganando más dinero Es cierto, o sea Nos vamos a mover pues eso A medida que vamos creando nuevas Conectando nuevas ciudades con trenes Nos van dando más dinero a fijar lo que tenemos aquí Con lo cual si es muy probable que Que lo hagamos cada vez con más rapidez Pero... chicos, no lo sé Vale El tema ahora de lo que yo quiero hacer es Aquí ya teníamos una estación Y me gustaría llevar esta estación Hasta aquí Pero el problema es que eso cuesta una pasta Una pasta enorme Y luego de aquí a aquí pues hombre Ya está más cerquita Acordaos que este juego Una de las cosas curiosas que tiene Es que no permite que yo empiece ahora mismo aquí una estación Y conectar de aquí a aquí No, no, no Tengo que seguir con la misma red ferroviaria Joder, como tiembla esto Con la misma red ferroviaria que ya tengo creada Tengo que seguir construyendo Entonces La línea 3 la habíamos dado a la ciudad de arriba La línea 2 la habíamos dado aquí a este Creo recordar Vamos a ver que se me meta ahí Ahora es cuando te metes, ¿verdad? Ahí se mete, ¿vale? Y entonces esta línea 1 Es la que destinaremos para ir para allá Vale Como he salvado partida Pues por si acaso Vamos Perfecto No vaya a ser que es que Quiero decir No sé si tengo suficiente dinero Si creo que me va Es que ¿Sabéis lo que pasa? Muchas veces Que tengo los números del Trine Fever Que ya sabéis que es un juego que también subo al canal Y un millón Pues Es maravilloso Creo que no lo he tenido nunca en Trine Fever Salvo cuando comencé la partida Con lo cual Pero aquí en este juego Me da la sensación que Esto es una mierda A ver Un segundito ¿Cómo se giraba esto? Con el espacio, ¿vale? Para hacer siempre los finales de día Que queda chulo, la verdad Igual que aquí Así Vale Ay, va la leche Soy Soy mamón Se me ha ido la pinza Que es que tengo que aceptarlo Aceptamos Y Aceptamos Y además cuestan cero O sea, maravilloso ¿Qué coño he hecho? ¿Dónde están mis estaciones? Me he cargado las estaciones La vista de las estaciones, ¿no? Sí Bien, genial ¿Con qué tecla? Pues ahora vete tú a saber Mostrar o ocultar símbolos de carga Mostrar o ocultar edificios Vale, ya está Ya le había dado ahí sin querer Bueno A ver Si lo conseguimos ya Vale Dicho esto Vamos a empezar a construir La red Y espero que el tren Cuando venga para acá Se pueda introducir aquí Sin ningún problema Bueno Esto ¿Cómo lo hacemos? Pues una cosa así Oh, bueno, bueno, bueno Quieto aquí Bueno, ¿hasta aquí cuánto vamos gastando? Pues... Coste total de la construcción Cero, me dice Jope, ¿cómo timbla esto, tío? A ver Ya sé lo que voy a hacer Incluso, ¿eh? Vale ¿Se... ¿Qué? ¿600.000 hasta aquí? Pero si no he hecho nada Esto es una ruina, chicos A ver A ver Así Es que me gusta abierta ¿Por qué esta no me deja? Porque probablemente en curva No me deje cruzar la carretera Y esta Lo mismo Y esta lo mismo Y esta de chiripa Ya ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Eso No No sé si me lo está dejando hacer bien. Sí, en principio sí. En fin, como quiero que termine aquí, lo que pasa es que me está costando muchísima pasta por ahora. Fijaos, el valor de construcción son 700.000. Es que quiero ver... Bueno, voy a hacer el diseño entero y luego ya veo a ver qué es lo que acepto. Eso es demasiado alto, probablemente. Si básicamente lo que quiero es que desde aquí... ¿Así? ¿Cuánto ya me está costando esto? Un millón. Un millón 200.000, tío. Y es que lo flipo. Joder, qué puntería yo también aquí, ¿no? Bueno, pues esto sería una cosita, ¿sí? Soy mamón. O sea... Madre mía, vaya... Vale, vamos a hacer lo que es el primer tramo. Los 700.000. Entonces... Hasta aquí, por ejemplo... Que aquí ya me dejaría 700.000 y no más. O sea, no me voy a gastar más por ahora. Joder, madre mía. Así. No me voy a gastar más por ahora. Le damos a aceptar, que no meta la gamba otra vez. Y ahora sí vamos a darle al play. Para que nuestros peones se empiecen ahí a construir. Y de mientras, por favor, necesito más pasta. Las locomotoras creo que sigan al 100% de agua. O sea... A ver... 54% agua, ¿eh? 53. ¿Agua 8%? Pero... Pero... Os llenáis, ¿no? 99.000. Sí, se llenan siempre. Y 99.000. Vale, vale, vale. No, genial, genial, genial. Estupendo. Aquí pierdo mucha velocidad. Aquí, ¿eh? 14 km por hora. Y ahora este es cuando empieza a acelerar. Es aquí ahora mismo. 31 km por hora. Y aquí ya empieza a acelerar. Y este por lo mismo. En el momento que ya dejan un poquito la estación. Es cuando ya empiezan a acelerar. Vale. Dinero. 400.000. Bueno. Va subiendo la pasta, ¿eh? Vamos a ver si al menos dejamos esta estación hecha en este episodio. Ya. Y ya en el siguiente, pues me centraría en esta. Y probablemente en esta otra. Porque ya, bueno, con dos estaciones más. Quiero pensar eso. Que vamos a ganar mucha pasta. O no sé. Al menos eso espero. El tema de los semáforos y todo eso. Pues abrir como narices. Señal de bloqueo. Señal principal. ¿Qué coño significará esto? Bueno. Ya se da viendo. 500.000 de dinero. Muy bien. De hecho, cuando terminen probablemente empiece ya a generar la otra parte. Porque veo que estoy ganando bien de pasta. Vamos a darle un poquito más de caña a esto. La verdad que este juego me encanta. Me chifla. Como suelo decir yo también. Vale. 700.000 chicos. Gano pasta, ¿eh? Vale. Habíamos dicho. Quieto ahí, hombre. A ver. No te pases. Vale. 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 A ver. Así. Bueno, aquí sí que valdría También, porque fijaos que bien se acopla Eso hay Así valdría Esto me costaría 572.000, lo vamos a hacer ya Chicos, 572.000, como tenemos 700.000 Yo creo que está bastante bien Y luego aquí plantamos en la estación Yo creo que sí Queda ahí un poquito Además aquí esto me va a bajar la velocidad del tren Esto es un poquito roña Pero bueno Vamos a hacerlo así, chicos Ahí está, en la puta ruina Claro que sí Nuevo vehículo, Tram B Tram Y, ya está disponible Bueno, eso ya se verá cuando vaya a hacer inversión en vehículos Por ahora no hay inversión en vehículos Fijaos como ya tenemos otra vez 400.000 No, 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 o sea, pues la voy a crear ya La estación ahora mismo ¿Cuánto costaba aquí una estación? Esto ¿Dónde se hacía esto? Construcción Estación de tren No me hace falta una que sea muy grande De hecho, la podemos hacer así Y os explico luego por qué Porque luego de esta vía quiero que parta Y que vaya para acá abajo Para esta otra ciudad Con lo cual Mientras me coja En verde esta ciudad Pues podemos estirarla Incluso hasta aquí No Hasta aquí Incluso Pues sí Y así el circuito de este tren Que va a ser bastante penoso Con tanta curva Pues es un poquito más corto Aquí mismo Venga Si no Porque qué pasaría Si lo hago así al revés Fijaos como cogería ya incluso la fábrica Que no tiene sentido tampoco mucho la fábrica Porque lógicamente No vamos a transportar mercancías ni nada Solamente transportamos lo que es pasajeros Acordaos que no se podía coger ningún vagón Que yo sepa de tema de mercancías Ni nada de eso La otra opción Era el tema de Claro es que si utilizo la misma vía Voy a tener que utilizar las señalizaciones Pero joder No sé si meteré yo un gambazo Y se me estrellan los trenes tío De hecho Aquí O aquí Y saco una doble vía Vamos a utilizarlo de las señales Venga que sea lo que Dios quiera Y ya está Tomar vientos Vamos a darle entonces Vamos a ver Que me lío un poquito Aquí Joder con el tema chicos Se me olvida que le tengo que dar a aceptar A ver a ver a ver Otra vez más Venga Iván Vamos allá Campeón Vamos a ver Aquí Le tengo que dar aquí Aceptar Ya está Esto Bien Tengo pasta Joder tengo mucha pasta Madre mía Vale Agua Si que vamos a meter aquí agua O sea por ahora Esto en ampliaciones Agua Aquí sí Y también el tema del kiosco Que funciona bastante bien ¿El kiosco cuánto costaba el kiosco? 200.000 No sé Todavía vamos a dejar el tema del kiosco Ya lo haremos Vale Lo que decía yo ahora Voy a intentar hacer El tema de una única vía El resto Me siguen Como me siguen trabajando chicos Los trenes Pues lo sigo dando aquí en play Despacio y tal Pero que me sigan dando pasta Y así de mientras Pues voy fabricando Y voy gastando pasta El tema de semáforos Es probable Que ya Los semáforos ya Ya estén O sea que estos ya sean Los propios semáforos Que no dejen entrar a un tren Si hay otro en la estación Es posible A ver Ampliación No Construcción Tenemos aquí Es que fijaos como Esta señal es la misma que esta Yo creo Voy a poner aquí una A ver si me deja ponerla Fijaos que es que es la misma Me da la sensación que Ya la propia estación Ya tiene dos señales Con lo cual teóricamente Los trenes No se estrellarían Y señal de bloqueo Esto me gustaría a mí saber Que narices es esto Chicos lo vamos a probar Y que sea lo que Dios quiera Fíjate Si luego ya después resulta Que se estrella el asunto Pues mira Pues se estrelló Vale voy ya primero Antes de continuar Con la siguiente red Ferroviaria Vamos a poner en activo Esta Para ello Lo de siempre chicos Aquí no hace falta Depósitos ni nada Pero recordad Fijaos Este es el nuevo Voy a ponerlo en pausa Porque esto si quiero Prestar un poquito más de atención Y es que tenemos aquí Velocidad en curvas Muy rápida Este tren me viene Muy bien para eso Porque como aquí tenemos Hay dos o tres curvas Jodidas Velocidad máxima 25 kilómetros por hora Ay Mientras que este es 37 Pero la velocidad en curvas Es muy lenta O 38 y muy lenta 28 Muy rápida 34 Muy lenta Vamos a probar El nuevo modelo Este chicos Tracción múltiple Si Tracción múltiple Requiere vías Precio de compra Tracción No se que Muy rápida Aceleración muy lenta Fiabilidad regular Consumo de agua Muy alto El consumo de agua O sea que este no está Probablemente este no esté preparado Para este viaje tan largo Joder Si no tengo pasta Si esto cuesta Un millón doscientos Y un millón cien Tío No 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 Que coño voy a hacer Anda Vamos a darle un poquito Más de velocidad Para ver si llegamos A ese millón y pico Es que comentaba eso Como aquí tenemos una curva Esta curva es lenta Esta curva es más rápida Pero esta es jodidamente lenta Y esta también es bastante lenta Con lo cual Pues nos venía Viene un tren que En curvas fuera rápido Bueno aquí nos van a soltar Pasta estos dos ahora 120.000 y 110.000 Joder chicos Es probable que no se vea Es probable que las señales Que vienen aquí en construcción Sea para compartir la misma vía No la misma estación Porque estoy casi convencido Que la estación ya tiene Sus propias señales Pero bueno No lo he probado todavía Este gana la mitad Pero bueno Pero es un viaje también más cortito Con lo cual Pues eso Bien Fijaos que tarda Aquí este pueblecillo No creáis que Pero bien No, bien, 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 bien Estoy la verdad Que estoy bastante contento Con las estaciones Por ahora 124.000 Este sale siempre escopetado O sea Siempre Esto es maravilloso chicos Ya casi tenemos El millón doscientos De hecho A ver si ya llega esta Ahí viene Todo 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 volado ¿Aquí frenas algo? No A 34 Es lo que yo quiero Que lo saca a 34 Todo Y a ver si esta curva También me la hace a 34 Es la curva abierta Sí, sí, sí A 34 Velocidad actual 34 Perfecto Y ya que no es línea recta Por lo menos Intentar que Aquí ya Ah, no, no Frena en ese cambio Que ha hecho ahora Frena ahora Lógicamente en la entrada Ya con estos dos Ahora ya sí Vamos a poder comprar el tren Y dejaríamos activa 1.300 Y 1.400 Ya verás 1.500 1.400 1.400 Perfecto Ahora ya sí Vamos a comprarnos el tren De De un millón doscientos Que es una pasada Pero bueno Esto Quedas tú ¿Cómo se compraba aquí? Aquí Así Ahí está Quieto ahora Pausa Y ahora vamos a configurarle Hacerle el programa Vamos a ver Tú Quiero que vayas Bueno, espera Quiero que cargues Bueno, quiero que vayas Desde No Desde aquí no Como aquí seguramente Hay más pasajeros Fijo Joder Joder, madre mía Cómo timbla esto, tío Bueno Quieto Joder, esto A ver Ahí Sí Vale Quiero que vayas Desde aquí Que me cargues 3 de pasajeros Y uno Y uno de correo Que cargues Y descargues Lleno O sea Que estés Hasta que se llenen Todos los vagones Y que te quedes En la otra estación Hasta que se vacíen En todos los vagones Y a donde quiero que vayas Pues quiero que vayas Esto Aquí Con lo mismo Fijaos ya Como se crea la vía Con los mismos vagones Con que esté todo lleno Y tal Y ahora lo importante Es que me coja la vía Buena Que yo creo que sí Porque no queda más remedio Efectivamente La vía número 1 Porque el otro Entraría aquí En la vía número 2 Con lo cual Esto es lo que yo quiero Perfecto Ya está Entonces Y ahora yo le doy aquí Que sí Ya estaba ¿No? Sí Sí Vamos a darle a play Y sale Completo Me imagino Carga A ver A ver A ver Carga 67% Bueno No sé por qué No ha cargado exactamente Todo Pero bueno Bueno Pues ya tendríamos Otro tren Más en circulación Y lógicamente Aquí en vez de 4 Ah No sigue apareciendo 4 Bueno Me imagino que cuando llegue El tren Ya será como 5 Vamos a ver Velocidad 34 37 Si este es un poquito Más rápido Eso me gusta Y aquí pues probablemente Bajará la velocidad Este es el problema 37 Ahora lo veremos Yo tengo 400.000 ¿Cuánto tienes de agua? 100% Fijaos como ha bajado A 21 kilómetros por hora Sigue a 21 Espero que esta curva Como es muy abierta Acelere ¿No aceleras cabronazo? Nada Este no se le da 31 Bueno sí Acelera el final de la curva Pero bueno Acelera Bueno Y aquí pues eso Tiene 25% agua Ojo eh O sea el recorrido La verdad que es bastante largo Pero bueno Le llega el agua Que es lo importante Termina con 18% de agua 17 16% De agua 15 Pero bueno Ahora se llenaría Oh 140.000 Bueno 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 chicos Nada Perfecto Creo que vamos a dejar aquí El gameplay En el episodio siguiente Pues lógicamente Pues nos Nos seguiremos con esta ruta Hasta aquí Y probablemente Como vamos a andar Probablemente muy bien de pasta También hagamos La de aquí Hasta aquí Que veremos a ver Joder como tiembla esto Que veremos a ver Como diseño esta estación No se si hacerla así Y que los dos compartan Un trozo de la misma vía No lo se sinceramente No lo se como lo voy a hacer Ese diseño Lo tengo que pensar Ya veremos a ver Pero bueno En principio Yo creo que esta la cosa Más o menos bien De hecho con la pasta que tengo Se me ocurre Aquí Incluir una Un kiosco de estos Ahí está Claro que si Con la pasta que tengo Pues incluso Se me ocurriría Montar aquí Una de reparación Joder Algo incómodo El tembleque ese Que le da chicos Es algo incómodo La verdad Pero bueno Esto ¿Qué le pasa a este? Ay Dios mío Que este se está estropeado Es que aquí Le tenemos que meter Un módulo de reparación O sea Pero ya Sí porque es que Se me están estropeando O sea ¿Cómo está la condición? Condición 100% ¿Qué pasa aquí? Son aves ¿no? Son aves Vale, vale Vale Voy a meter aquí Quieto Quieto ya Vale Como tengo 791.000 Voy a meter aquí Un módulo de reparación Para que me les mantengan bien No es posible ¿Por qué? No es posible ¿Y aquí? No sé por qué No es posible Hacer esto ahora mismo Es una putada ¿Eh chicos? Igual es porque Hay trenes en la estación Pues no lo sé 96.000 No, no entiendo No lo he gastado al final O sea Porque tengo 96.000 Bueno no lo sé chicos Nada Nada Vamos a dejarlo aquí Vamos a darle al pausa Estamos ganando pasta Eso me gusta Estamos en el año 69 Muy, 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 muy justo Lo tenemos para O sea No me voy a poder dormir Muy justo Ya os digo Vamos a intentar Vamos a intentar en el episodio siguiente Vamos a ver si las noticias Ya nos pone como 5 conectadas Perfecto Nos quedan otras 5 Para conectar Vamos a ver si en el episodio siguiente Conectamos esta ciudad Y la ciudad de aquí arriba Que os dije antes Y nada más Poco más podemos hacer No sé qué ha pasado ahí Que se me acaban de desaparecer 600.000 Salvo que Este sea el módulo de reparación Ingresos, kiosco Reparar Y agua Sí, 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 sí Yo creo que Creo que este es el de reparación Creo que sí se me ha hecho Ahí el de reparación Creo Pero bueno En cualquier caso Vamos a grabar la partida ¿Se grababa desde dónde? Esto... Oh Desde aquí ¿Era 7? ¿Sí? Sí Perfecto Me encanta el juego No lo puedo remediar Me encanta, chicos Me chifla Así que nada Espero que os haya gustado el gameplay Y nada Nos veremos para Para el siguiente episodio Hasta luego a todos